En el avión de las 8 Yo voló la de los oñitos Nomás me dejó una foto Y de su pelo a un cachito Me dijo yo vuelvo pronto No llores mi muchachito La nena de los hoyitos Le dice mancharle flores Una en cada cachetito Le lucen encantadores Mi pobre corazoncito Suspira por sus amores Voló la de los oñitos Un avión se la llevó Según me decían sus ojitos Muy triste se despidió Su carita de angelito En mi alma se dibujó Desde hoy la estoy esperando Pa' mirarme en sus ojitos Porque me está lastimando Mi pobre corazoncito Aunque no me dijo cuándo Volví a la de los oñitos 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 Se humedecían sus ojitos Muy triste se despidió Su carita de angelito En mi alma se dibujó